Con el permiso de usted voy a estar sin mascarilla para poder verla, tirarla, compartir un ladito con usted esta musiquita en el acordeón. Estamos aquí para celebrarlas, así que nada, lo único que espero es que puedan disfrutar, que con la música viajemos, recordemos, cantemos. Yo creo que van a ir a la noche, yo creo que hay que venir a la noche. ¿Cómo hay que echar más tantos? ¿Cómo hay que ir a la noche? 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 ¡Bravo! Gracias.